Capital Music Lo rico que te comía Te confío, pero sabes que eres mía Me monté en el ritmo y ¿por qué todavía? Pensando como los locos Que así no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero el quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón rostro Pensando como los locos Que así no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero el quise tampoco No me conviene tampoco Te quiero morir con el corazón rostro Siempre pienso en ti cuando roll y prenumbró Recuerdo tus cositos mojados en mi balcón Mi intento me decía que tú eres un error De todas mis decisiones tú fuiste la peor Me encanta pero no me conviene Habla toda esa mierda en las redes Pero tú y tú no, yo saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Esta bichita, pero él no la tiene Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda pero yo vuelvo y te amo Todas tus amigas te dicen que soy un galo Pero tú me conoces y soy más puro que un kilo de Pablo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh wah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Estaba viendo una foto y pensando como lo loco Yo vuelvo y te damo esos tres rotos Brrr freaky rompime una piki Por la mitad vete conmigo mi-ti-mi-ti Baby no siga jugando conmigo que te la meto comooney en Holiday City Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de la normal, tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco, te quiero morir con el corazón roto. Mi vida se inunda y me monto en el yesco. Hasta los papelones, baby, te los agradezco. Todas depresiones sé que me las merezco, porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco. Pero sin ti me enamoré de la vida, lo que sube siempre baja y si le bajo, ríete de mi caída. Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felices, haciendo fila que mentira. Y me agravó de pendejo, sin birreto y sin la toga. A lo mejor siempre fuiste la cabrilla o la soga. En droga se nos caen, lo vuelvo como la soga, ese culo se me antoja. Pero no ando en paradoja, mi corazón roto, cámbialo por otro. Y dile a tu amiguita que no le quede mi foto. Baby, si antes no es verlo, no es verlo, así que tú y te voto. Y con algún toto más rico al golpe de voto. Ya pasó, tu tiempo ya pasó. Pues por carajo, si paz y esto no vale na. Tú me quieres ver rodar y eso nunca va a pasar. Te quiero verlo, yo sé que tú la vas a dar. Pensando como los locos, casi no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero es que hice tan poco. No me conviene tan poco, prefiero morir con el corazón roto. Yo creo que caímo en la rutina. La frialdad nos congeló los sentimientos. Y si te sientes sola, yo estoy solo también. Mi amor, si tienes roto el cora, yo estoy roto también. Chau y hasta luego. Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio. Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio. Si no parchaba mala jefe, cuando no tenía nada ni jefe. Si otra te habla mierda, no te dejé. Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi refe. Pero no nos vemos hace meses. Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene. Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes. Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene. Hasta la gente se burla y me ve como un meme. La presión. Baby, paga el entierro, ¿o qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero. ¿Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo, casa el vero. Y la mente alcohólica, muñeza exótica. Te hiciste un only, fanguitas eróticas. De noche con una migraña crónica. Tú me llamas y llego rápido a los sonis. Chavo la Fanny, pero el corazón en ti. Veo tus fotos y siempre te ves tempting. Sí, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing. Tú aprendiste inglés, pues, bebé, te ves amazing. ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal. Contéstame, los boys. Te dedico una canción de Prince Royce que el celular. Tú a mí no me quieres ser el puto final. Yo puse paleto y pero no es pa' manipular. Y sé que una puñeta te tiene que importar. Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco y yo quisiera volver, pero equise tampoco. No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. Si nos ponemos más serio pa' la vuelta. Hacemos otra vez en esta cosa. El shimba solta. Don't need it. Don't need it. Ray.